Música Hermanos, preparamos este encuentro con el Señor en esta solemnidad. Acudiendo con fe y devoción, en el primer lugar, pidiendo, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso que a ustedes, hermanos, he pegado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, ustedes, hermanos, de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdona nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos humildemente que así como tu Hijo único, hecho hombre, fue presentado hoy en el templo, también nosotros podamos presentarnos a ti con un corazón puro. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vivo y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esta fiesta, después de cuarenta días del nacimiento de Jesús, revela un misterio importante, fiesta de la presentación del Señor. Aunque el niño pequeño, desnacido, cuarenta días como de costumbre, está llevado al templo como ordena la ley del Antiguo Testamento de los hebreos judíos, para ofrecerlo, para ofrecerlo al Señor, para consagrarlo al Señor, para decir aquí está este nacido Hijo de Dios, que el Señor Padre Dios se hace cargo y lo ofrece al pueblo de Israel. Estos personajes como Simeón y Ana, no son más que estos que profetizan y anuncian lo que será de este niño Jesús. Esto es como decir, desvelar ya a la humanidad, antes, como diríamos, antes de que treinta años transcurran en el crecimiento del Hijo de Dios en la Tierra y su misión empezará mucho después, ya desde pequeño niño, el pueblo ya introduce al Salvador en su mundo, en su actividad, en su vida del pueblo, en su vida de oración. Este será el Hijo de Dios. Así está, Simeón y Ana, proclama la maravilla del Señor. Empieza una historia nueva, cuando Dios hace presente a su pueblo y con él camina. Pues esta jornada de la consagración de a Jesús en el templo y presentación, para nosotros, también nos lleva a recordar que nosotros hemos recorrido el mismo camino que el Señor Jesús. Pues somos también nosotros, una vez presentados en el templo, en el día del bautismo, estos hijos apreciados por Dios Padre. Tantos que han sido llevados al bautismo. La forma de evangelizar, de percibir el don de la vida, de la gracia y de santidad, requiere aquí una evangelización en serio. Mucha pinta y poco contenido. Falta hombres y mujeres que deben llevar la palabra del Señor al corazón de muchos. Si hoy hablamos, la fiesta de la presentación del Señor, de la consagración al Señor, es nuestra fiesta propia, claro. todos hemos sido entregados al Señor María lo hizo hoy día con su Hijo Jesús, ahí está al Señor se lo deja, al Señor se lo ofrece a nosotros también Dios nos ha acogido como hijos suyos en el día de nuestro bautismo tenemos un Padre que nos ama inmensamente y por nosotros, por amor a nosotros nos den a su Hijo como ofrenda perfecta para la salvación y el rescate de la muerte y del pecado hoy de nosotros ha de brotar una gratitud al Señor por habernos dádola al Salvador del mundo por eso Simeón también ora, ¿no? mis ojos han visto la salvación la promesa se cumple decía en las profecías que no morir hasta que vea con sus propios ojos al Salvador y hoy dice ya puedo morir he visto y que más puedo desear cuando pude en mis brazos y en mis manos al Hijo de Dios mi Salvador que ha venido ofrecerse por mí y por todo el pueblo hermanos, nuestra consagración tiene que tener una repercusión en esta solemnidad pues las velas que bendecimos porque portamos a la luz que es Jesús cuando nos hemos bautizado ¿qué es Jesús? se nos dio la verdad reciba la luz de Cristo Jesús es la luz del mundo y estas velas encendidas hoy en esta fiesta de Candelaria nos han de recordar que vivimos como hombres inspirados y iluminados por el Señor no andamos en tinieblas no estamos perdidos tenemos los ojos que encuentran la luz en Jesús y sabemos nuestro camino sabemos nuestra trayectoria de vida que ha de también desembocar en la gloria y en la felicidad hermanos que vamos hoy decir al Señor en esta fiesta en día de su presentación que lo reconocemos que lo acogemos que queremos inspirarnos en la luz del Señor en su ejemplo de vida para vivir una vida digna, santa y entregada al Señor y si hoy día recordamos nuestra consagración al Señor porque en el día del batismo nos hemos consagrado al Señor Dios nos dijo que somos sus hijos nos ha tomado como hijos suyos tenemos un Padre en el cielo que nos acoge vivimos por Él y para Él y para la gloria del Señor por todos los niños que sus padres entiendan la responsabilidad de presentarlo en su capilla o templo parroquial oremos al Señor oremos al Señor oremos al Señor por los ancianos como Simeón y Ana que sean profetas para el mundo de hoy oremos al Señor oremos al Señor por el monseñor Robert Plot en su séptimo aniversario como obispo de la diócesis que la luz de Cristo le entregue la sabiduría necesaria para guiar a sus rebaños oremos al Señor oremos al Señor cuerpo y la sangre de Jesús santo es el verdad Señor fuente de toda la santidad por este pedido que sanita y que se estuvo tomando con el función de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó mal dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Dios mío y Dios mío el mismo amor acabará la cena tomó el cáliz y dado de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tome y beba todos de él porque este es el cáliz en mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será bien tomada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe y anunciamos de nuestro proclamamos de nuestro Señor Jesús Amén. Eucaristía, milagros de amor, Eucaristía, presencia del Señor. 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 ¡Vamos! 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 Salve, salve con Deva María, Gracias.